Hola, es increíble volver a estar aquí contigo. El día de hoy te tengo una narración maravillosa. Se llama La Sinfonía de los Carámbanos por Julia Guseva. Esta es una historia corta de una niña en Moscú, una ciudad de Rusia. Me paré cerca de las grandes y ventiladas ventanas dobles de nuestro apartamento en Moscú y miré hacia afuera. Los viejos edificios de apartamentos bloqueaban la mayor parte del cielo gris de invierno y el suelo estaba cubierto con nieve sucia. Vi a una mujer cruzando la calle con el rostro cubierto por una bufanda muy gruesa. Se veía helada y miserable. La mañana era perfecta para leer. Cerré las cortinas, encendí la luz y me metí en la cama con un libro. El teléfono comenzó a sonar. Después de un minuto, escuché que mi mamá decía, Claro, a Marina le encantaría. Nos veremos pronto. ¿Quién era? Me pregunté. ¿Y qué se supone que me encantaría hacer? Mamá entró en mi habitación y abrió las cortinas nuevamente. Hora de levantarse, Marina. El tío Genaro te llevará a Sparrow Hills. Salir en una fría mañana de invierno como esta, de ninguna manera. Agarré mi manta y la moví hasta cerca de mí, pero hace mucho frío afuera. Será muy divertido, dijo mamá. Yo sacudí la cabeza. No con este clima. Durante el verano, me encanta ir a Sparrow Hills, comer helado de fresa en un vaso de papel y caminar por el parque cercano a la Universidad Estatal de Moscú. Pero, ¿por qué ir allí en esta fría mañana de invierno? Alístate, dijo mamá. El tío Genaro llegará pronto. Lentamente me puse un suéter azul con las medias y gruesos pantalones de lana. De pronto, escuché que alguien llamaba a la puerta. Cuando mamá abrió, el tío Genaro dejó caer su mochila y me abrazó. Estaba usando unos pantalones de mezclilla desteñidos, un suéter tejido por mi abuela y una chaqueta negra de plumas. El tío Genaro era muy alto. Incluso, a mitad de un largo invierno, estaba bronceado, ya que le gustaba salir a esquiar y escalar montañas. Él vio a mamá y la abrazó también. ¿Tienes alguna taza térmica? Claro, dijo mamá. ¿Qué te gustaría llevar, café o té? Solo necesito una vacía. Puso la taza en su mochila y sonrió. ¿Estás lista, Marina? Supongo que sí. Me abotoné mi chaqueta hasta la nariz y me puse un gorro peludo muy calientito. Bajamos las escaleras hacia la pequeña acera en donde toda la nieve se había acumulado. Me encogí de hombros y fruncí el ceño por el frío. Cruzamos la calle y terminamos hacia la estación del metro para poder tomar el tren hacia Spago Hills. Las paredes y columnas de mármol, el brillante piso y el colorido mosaico en el techo hacían que la estación pareciera el palacio de un zar. En la estación no hacía tanto frío, por lo que mi cuerpo se empezó a relajar. Me asomé para ver la oscuridad del junio. Dos luces brillantes se acercaban. El tren soló su bocina al acercarse a la estación y el aroma a aceite invadió el ambiente. Cuando las puertas se abrieron, nos subimos y nos sentamos en una banca café a colchonar. En poco tiempo llegamos a la estación Spago Hills, la cual estaba cubierta con paredes de vidrio. ¿Podemos quedarnos en el tren o dar algunas vueltas? Dije. La luz del día me hizo entrecerrar los ojos. El tío Genaro me jaló suavemente. Pero entonces te perderías de toda la diversión. Afuera, el aire helado hacía que mis mejillas comenzaran a cosquillar. El viento soplaba y silbaba. No sé cuánto tiempo pueda quedarme aquí afuera, dije cuando comenzamos a caminar hacia arriba. ¡Shh! ¡Mira! Un grupo de árboles cubiertos de nieve centellaban con sus ramas cubiertas de hielo. Las ramas se movían con el viento. El tío Genaro apuntó hacia la acera cubierta por muchos arcoiris. Estos colores son un reflejo del hielo en las ramas de los árboles. La luz blanca se descompone para formar los siete colores del arcoiris. Luego me llevó cerca de los árboles. ¡Escucha! Primero, solo podía escuchar el viento. Luego escuché un suave tintineo y campanas. ¿Qué es eso? Pregunté. Es la sinfonía de los carámbanos, dijo el tío Genaro. La nieve cayó sobre las ramas. Luego se derritió y se congeló de nuevo. Ahora las ramas heladas hacen sonidos cuando el viento las mueve. Me quité el gorro para destapar mis orejas. Las ramas sonaban como cientos de campanitas diminutas que repliqueteaban y tintineaban. Me detuve, fascinada viendo directo a las ramas. El tío Genaro sacó la taza térmica de su mochila. Luego se acercó a los árboles y llenó la taza de nieve fresca y brillante. Prepararemos té en casa. La nieve que se reúne aquí hace que el té sea delicioso. Caminamos hacia el barandal de granito, que está por encima del reluciente río Moscova. Desde lo alto de Spano Hills, Moscú parecía una ciudad sacada de un cuento de hadas. Los domos dorados de las iglesias y los árboles cubiertos de nieve hacían que los edificios de concreto parecieran más brillantes. Luego el sol apareció por entre las nubes. Está brillando el sol, dije. El tío Genaro sonrió. El sol siempre está brillando. Tan solo necesitas escalar lo suficientemente alto para verlo. Y si deseas escuchar la Sinfonía de los Carámbanos, debes salir durante el invierno, dije mientras caminábamos por la comida. La Sinfonía de los Carámbanos por Julia Guceva La Sinfonía de los Carámbanos por Julia Guceva La Sinfonía de los Carámbanos por Julia Guceva La Sinfonía de los Carámbanos por Julia Guceva